Esta ciudad alemana medieval descansaba en ambos lados del río Pregel. En el centro tenía dos grandes islas. Ambas estaban conectadas entre sí y hacia las orillas del río por siete puentes. Esta ciudad alemana medieval descansaba en ambos lados del río Pregel. En el centro había dos grandes islas. Ambas estaban conectadas entre sí y hacia las orillas del río por siete puentes. Carl Gottlieb Ehler, matemático devenido en alcalde de un pueblo cercano, se obsesionó con esas islas y puentes. Seguía repitiéndose una sola pregunta. ¿Qué ruta le permitiría a alguien cruzar los siete puentes atravesando cada uno una sola vez? Piénsalo por un momento. ¿Te rindes? Deberías. Es imposible. Al intentar explicar por qué, el célebre matemático Leonard Euler creó un nuevo campo en las matemáticas. Carl escribió a Euler pidiendo ayuda. Euler primero ignoró la pregunta al no tener nada que ver con las matemáticas. Pero entre más se enfrentaba el problema, más le parecía que podría haber algo allí después de todo. La respuesta con la que lo resolvió tenía que ver con un tipo de geometría que no existía aún. La llamó la geometría de la posición, ahora conocida como teoría de grafos. La primera percepción de Euler fue que el camino que se tomaba para entrar a una isla y salir de ella no importaba realmente. Así, el mapa podía ser simplificado con cada una de las cuatro masas de tierra representadas con un punto. Es lo que ahora llamamos nodo y líneas o arcos entre ellos para representar los puentes. Este gráfico simplificado nos permite fácilmente contar el grado de cada nodo, o sea, la cantidad de puentes que toca cada masa de tierra. ¿Por qué importan los grados? Bien, según las reglas del desafío, una vez que los viajeros lleguen a tierra por un puente, tendrán que salir de la misma por otro puente. O sea, los puentes que conducen desde y hacia cada nodo en cualquier ruta deben pasar en distintos pares. Es decir, que la cantidad de puentes que toca cada masa de tierra visitada debe ser par. Las únicas posibles excepciones podrían ser las ubicaciones al principio y al final del paseo. Viendo el gráfico, se observa que los cuatro nodos tienen grados impares. Así que en cualquier camino que se tome en un punto, habrá que cruzar un puente dos veces. Euler usó esta prueba para formular una teoría general que se aplica a todos los gráficos con dos o más nodos. Un camino Euleriano que visita cada arco solo una vez solo es posible en uno de dos escenarios. El primero es cuando hay exactamente dos nodos de grado impar, lo que significa que los demás son pares. Así, el punto de partida es uno de los nodos impares y el punto de llegada es el otro. El segundo escenario es cuando todos los nodos son de grado par. Entonces, el camino Euleriano empezará y terminará en el mismo lugar, lo que crea algo conocido como ciclo Euleriano. Entonces, ¿cómo crearías un camino Euleriano en Konigsberg? Es muy simple. Solo quitamos cualquier puente. Resulta que la historia creó un camino Euleriano por sí misma. En la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos destruyeron dos puentes de la ciudad, haciendo posible un camino Euleriano. Aunque para ser justos, esa no era probablemente su intención. Estos bombardeos casi borraron Konigsberg del mapa y luego fue reconstruida como la ciudad rusa de Kaliningrado. Aunque Konigsberg y sus siete puentes ya no estén con nosotros, serán recordados en la historia por el acertijo aparentemente trivial que llevó a la creación de un campo totalmente nuevo en las matemáticas. Has aprendido sobre una de las ciudades más famosas en matemáticas, pero ¿qué sucede con una de las pinturas más famosas? Explora los secretos de La Noche Estrellada de Van Gogh con este video.